En la ESMA la tortura era técnica, era técnica, era asistida por médicos. Entonces había una tabla que decía personas de 45 kilos tantos voltios, 50 kilos tantos voltios. ¿Por qué? Porque si al torturado, el torturador le aplica muchos voltios, lo va a matar. Y si le aplica menos voltios, no va a poder conseguir la confesión. Entonces hay que encontrar el punto exacto en el cual no se mata al torturado, pero se lo hace sufrir lo necesario y suficiente como para que largue, escupa lo que tiene que decir. Porque si no, o se lo mata o se es demasiado leve y no se obtiene la confesión. De todos modos, siempre al torturado después nunca termina bien. Vamos a ver más escenas de Después del Silencio. Atención, va a escucharse inmediatamente al dirigente gremial, señor Alcides Vallejo, quien se referirá a la actual situación obrera. Compañeros, voces interesadas están difundiendo la absurda versión de que existe descontento en diversos gremios y de que algunos trabajadores se encuentran detenidos. Eso es completamente falso. En los sectores del trabajo reina la tranquilidad más absoluta y podemos asegurar que ni uno solo de sus integrantes está detenido o sufre la menor molestia, cosa que no debe sorprender, pues todos los obreros del país gozan hoy de los derechos más amplios, de respeto más profundo y de la libertad más completa. Hay que hacerlo hablar de cualquier manera. Parece que reacciona. Esto es lo que te espera dentro de un par de días. Poco de agua, por Dios. Poco de agua, por Dios, no puedo más. No puedo más. ¿Qué estás esperando? Dale agua. Poco de agua. Poco de agua. ¡Qué gracia! ¿Qué es esto? Trataremos de justificar esa opinión. El contraste entre la radio que dice que no hay detenidos, que todo está muy bien, la cara de Arturo García Bur, que fue una gran figura de la llamada Revolución Libertadora, que apenas a los meses de asumir ya fusiló al general Valle y mató a 28 militantes del justicialismo, en los basurales de José León Suárez, según narra Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Y además impuso una dictadura muy férrea para, digamos, para los militantes peronistas. Pero todos los demás estaban muy contentos. Y Arturo García Bur y Enrique Faba hicieron grandes carreras. García Bur incluso fue un canalla porque lo escupió a Dichépolo cuando Dichépolo decía los textos de Mordisquito por la radio. Yo no estoy de acuerdo en que Dichépolo no hubiera tenido a alguien que le contestara. Pero de ahí a escupirlo, a escupir a Enrique Santos Dichépolo, este pobre tipo no tenía ningún derecho a hacerlo. Así se murió Dichépolo al recibir el odio terrible de las clases oponentes al régimen peronista. Que el régimen peronista fue autoritario, no cabe la menor duda, y que hubo un aparato represor, tampoco cabe la menor duda. Tampoco cabe la menor duda de que todo eso fue absolutamente superado en los años por venir y que fueron los peronistas, los militantes peronistas, los que sufrieron desapariciones, torturas inmensamente superiores. No a las que muestra esta película, porque las que muestra esta película ni los nazis las hacían. Hay una crueldad, un sarcasmo hiriente entre los torturadores que la escena apenas se tolera, porque es realmente intolerable. Es intolerable la maldad de esos torturadores peronistas. Es decir, ni los sicarios de Himmler debían ser tan perversos de reírse ante el dolor del torturado. En la batalla de Argelia no hay torturas de ese calibre. O sea, el odio que sigue a la revolución del 55 es un odio de clase tremendo, tremendo. Hubo, sin embargo, y no la vamos a comentar aquí, una sola película que tuvo cierta sutileza, que fue la que dirigió Fernando Ayala, el jefe, con guión de David Viñas, que era un antiperonista intelectual refinado y no tan torpe como para hacer una película como Después del silencio. De todos modos, El jefe es una película de la revolución libertadora, cuyo guión lo hizo David Viñas. De todos modos, nada. La verdad que, ¿para qué voy a decirles que estaba bien hecho o que el guión era inteligente? Era un guión que se ponía a favor de lo peor que estaba pasando en ese momento. Ahora vamos a ver una gran película de Guilo Pontecorvo, La batalla de Argelia, de 1966. Guilo Pontecorvo es un director italiano que hizo básicamente dos películas, La batalla de Argelia y Queimada, en la que tuvo la suerte de tenerlo a Marlon Brando, y en la que Marlon Brando estuvo más expresivo que en otras películas. Vaya a saber uno por qué. Pero bueno, no como en Último Tango en París, que es para mí casi la única película de Brando en la que... Bueno, pero no importa, no hablemos, no es el caso de hablar de Brando. Vamos a hablar de La batalla de Argelia. La batalla de Argelia fue una película que tuvo una enorme influencia en la Argentina. En la Argentina de los años 60 y 70. Y van todos los militantes a verla. Ahora, lo curioso, lo excepcional con la batalla de Argelia, es que principalmente la ven los grupos de contrainsurgencia, los grupos de contraterrorismo, que aprenden en la batalla de Argelia cómo combatir al terrorismo. Vamos a ver las escenas. Scusi, colonnello. Io ho l'impressione che forse per un eccesso di prudenza i miei colleghi continuino a fare delle domande allusive alle quali lei non può rispondere altro che allusivamente. Penso che sarebbe molto meglio chiamare le cose con il loro vero nome. Se si vuol parlare di tortura, si parli di tortura. Capito. E lei? Non fa nessuna domanda? Le domande sono già state fatte. Vorrei solo delle risposte più precise. Ecco tutto. Cerchiamo di essere precisi. La parola tortura non appare nelle nostre direttive. Noi abbiamo sempre parlato di interrogatorio come unico metodo valido in un'operazione di polizia diretta contro una banda di sconosciuti. Da parte sua l'FLN chiede ai propri membri, in caso di cattura, di mantenere il silenzio per 24 ore. Poi possono parlare. L'organizzazione ha avuto il tempo necessario per rendere inutile qualsiasi informazione da essi fornita. E noi? Quale genere di interrogatorio dovremmo scegliere? Quello usato dai tribunali che per un delitto di omicidio dura qualche mese? La legalità è scomoda, colonnello. E chi fa esplodere le bombe nei luoghi pubblici rispetta forse la legalità? Quando avete fatto questa domanda a Bemmidi ricordatevi cosa vi ha risposto. No, signori, credetemi. È un circolo vizioso. E possiamo discutere ore senza arrivare a una conclusione. Perché non è questo il problema. Il problema è l'FLN vuole mandarci via dall'Algeria e noi vogliamo restarci. Ora a me sembra che, se anche con sfumature diverse, siete tutti d'accordo che dobbiamo rimanere. E quando è cominciata la ribellione non c'erano neanche sfumature. Tutti i giornali, anche quelli di sinistra, hanno chiesto che fosse soffocata. Noi siamo stati mandati qui per questo. E noi, signori, non siamo né pazzi né sadici. Quelli che oggi ci dicono fascisti dimenticano il contributo che molti di noi hanno dato alla resistenza. Quelli che ci dicono nazisti non sanno che tra noi ci sono dei sopravvissuti di Dachau e di Buchenwald. Noi siamo soldati e abbiamo il dovere di vincere. Quindi, per essere precisi, adesso pongo io a voi una domanda. La Francia deve rimanere in Algeria? Se rispondete ancora sì, dovete accettarne tutte le necessarie conseguenze.